Señoras y señores, al continuar nuestro programa con un ¡Hola! ¿Qué tal? Quiero decirles que cierran su semana de presentaciones estos cuatro alegres artistas que interpretan nuestra cueca chilena metropolitana, santiaguina, porteña. Ellos son Don Raúl Lizama, guitarra, el perico. Rafael Andrade en el pandero, Rafucho. Rafael Berríos en el acordeón, Rabanito. Y Luis Araneda en el pandero, Bauchita. Nuestro aplauso para recibir a los chinganeros. El cuinico y el chile ha ganado, mi cancha de credencia de perdón, mi cancha de credencia de perdón. El cuinico y el chile ha ganado, mi cancha de credencia de perdón, mi cancha de credencia de perdón. Yo soy un preparador, tenía un tato a ganar, mi cancha de credencia de perdón. El cuinico y el chile ha ganado, mi cancha de credencia de perdón. Con la cara de las armas, mi cancha de credencia de perdón. Y el cuinico y el chile ha ganado, mi cancha de credencia de perdón. El cuinico y el chile ha ganado, mi cancha de perdón.